Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espadas Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú necesitas mis manos Mi cansancio que a otros descanse Amor que quiera seguir amando Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi barca En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú, pescador de otros lagos Tú, pescador de otros lagos Dios, ansia eterna De almas que esperar Amigo bueno Que así me llamas Señor, me has mirado a los ojos Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Junto a ti buscaré otro mar Junto a ti buscaré otro mar Mientras recorres la vida Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María Ven con nosotros al caminar Santa María Ven Ven con nosotros al caminar Santa María Aunque te digan algunos Que nada puede cambiar Que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad Ven con nosotros al caminar Santa María Ven con nosotros al caminar Santa María Ven Si por el mundo Los hombres Sin conocerse van Ven con nosotros al caminar No niegues nunca tu mano Al que contigo está Ven con nosotros al caminar Santa María Ven Ven con nosotros al caminar Ven con nosotros al caminar Santa María Ven 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 Aunque parezcan tus padres Pasos, inútil caminar, tú vas haciendo caminos, otros los seguirás. Ven con nosotros al caminar, Santa María ve, ven con nosotros al caminar, Santa María ve. Ven con nosotros al caminar, Santa María ve. Yo estoy aquí, Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Miro hacia el cielo y veo una nube blanca que va pasando. Miro a la tierra y veo una multitud que va caminando. Como esa nube blanca, la gente no sabe a dónde va. ¿Quién les podrá decir el camino cierto es nuestro Señor? Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Toda esa multitud que en su pecho lleva amor y paz, y a pesar de todo la esperanza aumenta más. Y veo la flor que nace del suelo de aquel que tiene amor, miro al cielo y siento aumentar la fe en mi salvador. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. En cada esquina veo la mirada triste de algunos más, buscan por este mundo la dirección del camino aquel. Y si deseo ver aumentando siempre esta procesión, para que todos canten la misma prosa de esta canción. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, Jesucristo. Jesucristo, 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 Jesucristo. Amor de los amores, cantar de los cantares. O Santa Eucaristía, manjar de los manjares. La hostia tiene alma, la hostia tiene vida. La hostia consagrada es Jesús, el pan de vida. Amor de los amores, cantar de los cantares. O Santa Eucaristía, manjar de los manjares. Amor de los amores. 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 O Santa Eucaristía, manjar de los manjares. Amor de los amores. Amor de los amores. Esencia de las flores Mi canto es para ti Amor de los amores Amor de los amores Cantar de los cantares O Santa Eucaristía Manjar de los manjares Amor de los amores Cantar de los cantares O Santa Eucaristía Manjar de los manjares Tan cerca de mi Tan cerca de mi Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Míralo a tu lado por la calle Caminando entre la multitud Muchos ciegos van Sin quererlo ver Llenos de ceguera espiritual Tan cerca de mi Tan cerca de mi Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Míralo a tu lado por la calle 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 Jesús está aquí Míralo a tu lado por la calle 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 Tan cerca de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, no, no, no. Tú eres el Cristo del Dios vivo. Tú eres Señor y Salvador. El que se entregó, el que nos amó Como nadie nunca lo hará Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Tú viniste A mostrarnos el camino A encender aquella luz en el sendero Para nuestra salvación Con tu muerte Convertida ya en victoria Y tu sangre como fuente De redención Tu amor, Señor Me ha liberado, me ha dado Salvación Tu compasión Me ha regalado vida nueva En el perdón Gracias, Señor Gracias, Señor Tu amor, Señor Me ha liberado, me ha dado Salvación Tu compasión Me ha regalado vida nueva En el perdón Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Tú viniste a mostrarnos el camino, a encender aquella luz en el sendero para nuestra salvación. Con tu muerte convertida ya en victoria y tu sangre como fuente de redención. Tu amor, Señor, me ha liberado, me ha dado salvación. Tu compasión, me ha regalado vida nueva en el perdón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tu amor, Señor, me ha liberado, me ha dado salvación. Tu compasión, me ha regalado vida nueva en el perdón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh, Señor? ¿Qué debo entender, oh, Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh, Señor. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh, Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh, Señor. Señor, me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino, eres tú. Señor, quiero ser tu siervo, Señor. Señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh, Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh, Señor. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh, Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh, Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh, Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh, Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh, Señor. que seas el pequeño, al que he acongado. Y que se dormía tan pronto en mis brazos. El que se reía al mirar el cielo, y cuando rezaba, se ponía serio. Sobre este madero, veo aquel pequeño, que entre los doctores, hablaba en el templo. Que cuando pregunté, respondió con calma, que de los asuntos, de Dios encargaba, ese mismo niño. El que está en la cruz, el rey de los hombres, se llama Jesús. El que está en la cruz, el rey de los hombres, se llama Jesús. El que está en la cruz, el rey de los hombres, se llama Jesús. Al morir su amigo, ya cae la tarde, se nublan los cielos. Pronto volverás a tu padre eterno. Duérmete pequeño, duérmete pequeño, duérmete mi niño, que yo te he entregado todo mi cariño. Como en Nazaret, aquella mañana. He aquí tu sierva, he aquí tu esclava. El que está en la cruz, el rey de los hombres, se llama Jesús. El que está en la cruz, el rey de los hombres, se llama Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Cielos y tierra, bendecida el Señor. Amor y gloria a ti, rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Amor y gloria a ti, Dios del amor. A los cantares del coro celestial, Dios está aquí, al Dios de los altares, alabemos con gozo angelical. Gloria a Cristo Jesús, cielo sin tierra, bendecida el Señor, amor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti. Dios del amor. Oh rara claridad y realfineza, oh dulce memorial, Dios está aquí. Con toda su riqueza, con su cuerpo y sangre divina. Gloria a Cristo Jesús, cielo sin tierra, bendecida el Señor, amor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti. Dios del amor. Dios del amor. Yo vengo del sur y del norte, del este y oeste, de todo lugar. Dios del amor. 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 Yo sé que no tengo la edad ni la madurez de quien ya vivió Más sé que es de mi propiedad buscar la verdad y gritar con mi voz El mundo va herido y cansado de un negro pasado, de guerra sin fin Hoy teme la bomba que hizo, la fe que deshizo y espera por mí Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús Yo quiero dejar mi recado, no tengo pasado pero tengo amor El mismo de un crucificado que quiso dejarnos un mundo mejor Yo digo a los indiferentes que soy de la gente que cree en la cruz Yo creo en la fuerza del hombre que sigue el camino de Cristo Jesús Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Más de tu presencia fluye en mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Quiero más de ti, quiero más de ti. Quiero más de ti, quiero más de ti. 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 Gracias por ver el video. 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 No temas ninguna angustia, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Bajo mi manto y en mi regazo te cuidaré. Hijo mío, lo que te aflige y asusta se encuentra en las manos de Dios. Nada es imposible para nuestro Dios. Hijo mío, no temas ninguna angustia. No se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Bajo mi manto y en mi regazo te cuidaré. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Toma mi manto y hacia mi hijo te llevaré. Déjame consolarte. Déjame consolarte. Déjame a Jesús llevarte. Déjame ser tu madre. Déjame ser tu madre. Déjame a Jesús llevarte. Déjame ser tu madre. Déjame ser tu madre. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Padre, toma mi mano y hacia mi hijo te llevaré. Dolorosa, de pie junto a la cruz. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Dolor de los cuerpos que sufren enfermos. El hambre de gentes que no tienen paz. Silencio de aquellos que callan por miedo. La pena del triste que está en soledad. Dolorosa, de pie junto a la cruz. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. El drama del hombre que fue marginado. Tragedia de niños que ignoran reír. La burda comedia de huecas promesas. La farsa de muertos que deben vivir. Dolorosa, de pie junto a la cruz. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Dolorosa, de pie junto a la cruz. Dolor de los hombres sin tregua oprimidos. Doloros, cansancio de brazos en lucha sin fin. Cerebros lavados a base de eslogans. El ritus amargo del pobre infeliz. Dolorosa, de pie junto a la cruz. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Dolorosa, de pie junto a la cruz. El llanto de aquellos que suman fracasos. La cruz del soldado que mata el amor. Pobreza de muchos sin libro en las manos. Derechos del hombre truncados en flor. Dolorosa, de pie junto a la cruz. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tu amor y tu bondad siempre nos seguire. Gracias Jesús. 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 Te amo Dios, pues su gracia nunca falla, cada día me sostiene tu mano. Desde el amanecer, hasta el atardecer, cantaré de la bondad de mi Dios. Amo tu voz, que en el fuego me has guiado, en la oscuridad has estado a mi lado. Te he conocido como padre y como amigo fiel, yo he vivido la bondad de mi Dios. Oh, toda mi vida ha sido bueno, oh Señor. Toda mi vida ha sido tan fiel, mientras salga en mi aliento, cantaré de la bondad de mi Dios. Yo cantaré, pues toda mi vida ha sido bueno, toda mi vida ha sido tan fiel. Mientras salga en mi aliento, cantaré de la bondad de mi Dios. Toda mi vida ha sido bueno, oh Señor. Toda mi vida ha sido bueno, oh Señor. Toda mi vida ha sido bueno, oh Señor. Por eso canto. Toda mi vida ha sido bueno, oh Señor. Toda mi vida, Lord, Morgenreira, Señorita, Cantaré. Toda mi vida ha sido bueno, oh Señor. Toda mi vida colleagues听den que en lo sujeto, actaré de la bondad de mi Dios. Tu amor, tu amor, siempre me seguirán Tu amor, tu amor y tu nada, siempre me seguirán En mi vida rindo, te entrego todo a ti Tu amor Toda mi vida ha sido buena Toda mi vida ha sido tan, tan fiel Mientras hay de mi aliento Andaré de la bondad de mi Dios Toda mi vida ha sido buena Toda mi vida ha sido buena Toda mi vida ha sido buena Cantaré de la bondad de mi Dios Yo cantaré de la bondad de mi Dios Hasta mi último respiro Declararé que eres bueno Siempre fiel, nunca fallas Eres rey, nunca cambies, eres Dios Oh Señor Desde el principio nos has sostenido Y hasta el fin de nuestros días Así será Y les levanta tus manos como una señal de que confías en el Señor Si eso es todo lo que puedes decir hoy Dí Señor, yo confío Porque no duerme el que me cuida Porque jamás faltará su promesa Hasta el fin del mundo Has prometido estar conmigo Señor Tu eres bueno, tú eres bueno Tú eres bueno Hoy no dudamos, eres fiel, eres bueno Y no dudamos, eres fiel, eres bueno No nos dueltas, nunca fallas, no En mi vida declararé que el Señor es bueno, el Señor es fiel No importan mis circunstancias, el Señor es bueno, el Señor es fiel Vamos, iglesia y canto, no es más, toda mi vida, toda Toda mi vida ha sido breve Toda mi vida ha sido tan fácil Mientras hay en mi aliento Cantaré de la bondad de mi Dios Tu amor y tu andar siempre me seguirán Tu amor y tu andar siempre me seguirán ¡Gracias! Jesucristo Te has entregado por mí Pan de vida Aumenta mi fe, mi Señor Aumenta mi fe en tu amor Aumenta mi fe, aumenta mi fe en tu amor Jesús Jesús, 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 mi Salvador Jesús, 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 mi Salvador Jesucristo Jesucristo Te has entregado por mí Por mí Pan de vida Ahora estás tú aquí Aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe en tu amor Aumenta mi fe, aumenta mi fe en tu amor Aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe en tu amor Aumenta mi fe, aumenta mi fe en tu amor Aumenta mi fe, 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 Jesús, 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 mi salvador, Jesús, mi salvador, Jesús. Jesús, Jesús, mi salvador, Jesús, mi salvador, Jesús. Señor, por ti puedes vivir en mí y yo viviré en ti. No te pongo condición, misericordia encontrará. Por ti yo ya pagué cuando la cruz vencí. Yo te amo, te anhelo, acércate a mí, te quiero bendecir. Yo te amo, te prometo que mi corazón será el cielo para ti. Es lo que esperas, no dudes más. Mi alegría te quiero dar. Puedes confiar en mi sagrado corazón. Yo te amo, te anhelo, acércate a mí, te quiero bendecir. Yo te amo, te prometo que mi corazón será el cielo para ti. Mi corazón ardiendo está, desborda perdón, consuelo y paz. Confía en mi amor. Confía en mi amor y lo verás. Mi corazón ardiendo está, desborda perdón, consuelo y paz. Confía en mi amor y lo verás, ya nada será igual. Ya nada será igual, ya nada será igual. Yo te amo, te anhelo, acércate a mí, te quiero bendecir. Yo te amo, te prometo que mi corazón será el cielo para ti, el cielo para ti. Oh... 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 Pues sois de nuestro consuelo, del medio más poderoso, de nuestro amparo amoroso, madre de Dios del Carmelo. Desde que en la nubecilla que sin mancha os figuró, de Virgen Madre adoró, Elías la maravilla, a vuestro culto capilla, erigió en primer modelo. Pues sois de nuestro consuelo, del medio más poderoso, de nuestro amparo amoroso, madre de Dios del Carmelo. Tan primeros para vos, los hijos de Elías fueron, que por timbre merecieron, ser de la madre de Dios, título es este que Dios, les dio a su heredado anhelo. Pues sois de nuestro consuelo, del medio más poderoso, de nuestro amparo amoroso, madre de Dios del Carmelo. Por ello hubo sonras tantas, señora al Carmelo hicisteis, que viviéndole asististeis, mil veces con vuestras plantas, con vuestras palabras santas, doblaste su antiguo celo. Pues sois de nuestro consuelo, del medio más poderoso, de nuestro amparo amoroso, madre de Dios del Carmelo. Del Carmelo descendieron, de Elías los seguidores, y en la iglesia coadjutores, de los apóstoles fueron, del Evangelio esparcieron, la verdad por todo el suelo. Pues sois de nuestro consuelo, del medio más poderoso, de nuestro amparo amoroso, madre de Dios del Carmelo. A San Simón General, el escapulario disteis, insignia que nos pusisteis, de hijos como señal, contra el incendio infernal, este defensivo consuelo. Pues sois de nuestro consuelo, del medio más poderoso, de nuestro amparo amoroso, madre de Dios del Carmelo. Quien bien viviere y muriere, con tal señal es notorio, que por voz del purgatorio, saldrá presto si allá fuere, por tu patrocinio espere, tomar a la gloria el vuelo. Pues sois de nuestro consuelo, del medio más poderoso, de nuestro amparo amoroso, madre de Dios del Carmelo. Vuestro escapulario santo, escudo es tan verdadero, que no hay plomo ni hay acero, del que reciba quebranto, puede aunque estelana tanto, que vence al fuego y al hielo. Pues sois de nuestro consuelo, del medio más poderoso, de nuestro amparo amoroso, madre de Dios del Carmelo. Flores de vuestro Carmelo, son la variedad de santos, profetas, mártires santos, vírgenes y confesores, pontífices y doctores, que hacen vuestro monte cielo. Pues sois de nuestro consuelo, del medio más poderoso, de nuestro amparo amoroso, madre de Dios del Carmelo. Tanto culto a vuestro honor, durará siempre el Carmelo, porque así lo alcanzó el celo, del día su fundador, cuando Cristo en el tabor, mostró su gloria sin velo. Pues sois de nuestro consuelo, del medio más poderoso, de nuestro amparo amoroso, madre de Dios del Carmelo. Oh Virgen del Carmelo, madre de Dios y de los pecadores, especial protectora de los que visten, tu sagrado escapulario, te suplico por lo que Dios te ha engrandecido, escogiéndote para verdadera madre suya, que me alcances de tu Hijo querido, el perdón de mis pecados, Dios, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma. Pues sois de nuestro consuelo, del medio más poderoso, de nuestro amparo amoroso, madre madre de Dios del Carmelo. Madre de Dios del Carmelo. Dios te entregó mis cargas, te doy mi aflicción, vengo a ti quebrantado, Señor, necesito tu paz. Cuando el mundo se acaba, tus promesas no fallarán. Corro a ti porque en tus brazos hay seguridad, todo lo haces nuevo, lo haces nuevo, todo lo haces nuevo, lo haces nuevo, lo haces nuevo, todo lo haces nuevo, lo haces nuevo, todo lo Lo haces nuevo, lo haces nuevo Yo te entrego mis faltas Líbrame del temor En tu misericordia Tu amor me alcanzó Por tu sangre vencido Soy más que vencedor Aunque caiga mil veces Tú me recogerás Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Lo haces nuevo Lo haces nuevo Cuando pase por aguas Conmigo estarás Aunque ande por fuego No me quemarás Tú eres Señor Mi Dios Mi Dios Y no temeré Tú eres Señor Mi Dios Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Cuando pase por aguas No me quemarás No me quemarás No me quemarás Tú eres Señor Mi Dios Mi Dios Mi Dios Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.